hola amigos si quieren aprender cómo hacer tacos árabes la receta para negocio vean este vídeo les mostraré paso a paso trucos y tips para que puedan montar su negocio de carne árabe de los famosos tacos árabes poblanos los ingredientes que les voy a mencionar son para la receta de tacos árabes pero una receta para negocio ya que cuando lo hacen para casa lo hacen de una manera diferente y no queda igual a las taquerías entonces esta receta realmente es la que hacen en las taquerías aquí en puebla no les voy a este mentir los ingredientes yo lo que quiero es que ustedes lo hagan y les quede muy rico así que vamos a los ingredientes los ingredientes que vamos a necesitar es un kilo de sal de mesa vamos a ocupar también un cuarto de pimienta negra molida un cuarto de ajo en polvo un cuarto de consomé de pollo en polvo este ingrediente es muy importante es un cuarto de ablandador de carne esto le va ayudar a que la carne quede más suavecita y que aparte al estar más blandita todos todos los ingredientes entran mejor en la carne y quede con un mejor sabor así que se lo pueden aplicar sin miedo no cambia el sabor de la carne pero ayuda bastante a que quede suave vamos a ocupar aquí tengo un cuarto de regano en polvo pero realmente voy a ocupar nada más medio cuarto también voy a necesitar un cuarto de cebolla en polvo y orégano seco todo esta sal que les menciono se va a preparar para que ustedes tengan para posteriormente marinar sus carnes de hecho les queda bueno así sumamos todos quedan como dos kilos de sal para que ustedes puedan marinar su carne les va a durar como un mes para marinar su carne para negocio todos los ingredientes son los que realmente se ocupan para la carne árabe para negocio también vamos a ocupar vinagre blanco y la carne que vamos a ocupar va a ser ya sea lomo de cerdo o pierna de cerdo pero ustedes la pueden pedir en las que las carneserías como carne abierta se pide como carne abierta para árabe y miren viene así no la pidan tan delgada debe de venir un poco gruesa y con grasa para que la carne no quede tan seca ya que si la piden limpia sin grasa la carne se les va a secar entonces miren les aconsejo que la pidan con grasita miren por ejemplo este es contra de la pierna de cerdo y miren viene con marmoleo de grasa y esto ayuda a que la carne quede más suave y más rica así que vamos a preparar la sal en un recipiente miren aquí tengo una olla voy a empezar a agregar los ingredientes vamos a empezar con el ajo en polvo el cuarto y el consomé de pollo la pimienta negra molida también tenemos la cebolla en polvo el cuarto de ablandador el kilo de sal de mesa y de orégano este molido solamente voy a agregar la mitad que es medio cuarto ya que como le voy a agregar el orégano también el orégano seco no quiero que el olor le gane entonces miren vamos a revolver bien y esta sal es la que se ocupa para marinar la carne aquí en puebla en las taquerías esta es la receta original que se ocupan en las taquerías yo he trabajado en taquerías árabes y ahí es donde aprendí a hacer esta sal yo se las comparto para que ustedes puedan montar su negocio y les quede la carne exactamente como las taquerías porque muchas veces la preparamos en la casa y no nos queda igual a la de la taquería ahora voy a agregar el orégano miren le quité los palitos y nada más dejé las hojas y esto se lo voy a agregar así esto le da un olor realmente muy muy bueno a la sal y queda no no una sal con un olor que realmente si pudieran estar aquí se les antojaría entonces con esta sal vamos a marinar la carne realmente la carne a la vez un procedimiento muy fácil pero como no lo conocemos pensamos que es algo muy difícil y pensamos porque no nos queda igual pero realmente con esta sal vamos a marinar la carne y van a ver que nos va a quedar como la de las taquerías ahora vamos a marinar la carne como les comentaba yo pedí pierna de cerdo pero abierta para árabe miren así es como te la abren si se dan cuenta no viene tan delgada ya que si la piden delgada les va a costar mucho acomodar en el trompo entonces miren así es como viene si se dan cuenta es una carne que ya de por sí es suave yo nada más la voy a ir cortando y en una en un recipiente la voy a ir poniendo y le voy a ir agregando la sal que preparamos no tengan miedo al ponerle sal ya que no se les va a pasar de sal porque no es tanta entonces si le vamos a aplicar así miren miren y yo por ejemplo lo preparo en una olla le voy a aplicando una cama de visteces le pongo sal y le echo un chorrito de vinagre solo un chorrito y también le pongo perejil el perejil realmente es opcional pero yo se lo pongo porque le da un sabor diferente y aparte le da a la vista se ve mejor entonces miren yo le voy poniendo un poquito de perejil y una cama de carne igual pongo otra cama de visteces y van a ver que con esta receta les va a quedar muy buena para negocio entonces miren aquí vuelvo a poner así como le mencioné y ya realmente esta sal que hicimos les queda para bastantes días miren aquí le vuelvo a poner otro chorrito y así sucesivamente pues miren he terminado de marinar la carne miren así queda capa de carne y luego le ponemos perejil y capa de carne y miren queda el juguito del vinagre con la sal y esto va haciendo que la carne se marine de una forma muy rica esto lo vamos a dejar marinar alrededor de dos horas lo podemos meter al congelador y yo en lo que se marina voy a empezar a preparar el ajador ya que me gusta prepararla pero al carbón los tacos originales aquí en Puebla los tacos árabes son al carbón entonces aquí solamente preparé 6 kilos para mostrarles pero ustedes pueden preparar la cantidad que ustedes quieran con la sal que les mencioné con esa sal pueden preparar la cantidad que ustedes quieran así que vamos a dejar marinar la carne y vamos a preparar el ajador pues miren este es mi asador yo lo tengo y les voy a mostrar como hacerlo en el ajador pero si ustedes quieren también pueden hacer la carne en un sartén en una cacerola si lo quieren obviamente para la casa pero si lo quieren para negocio estos son los asadores que se ocupan lleva ladrillos para que el calor se guarde más con el carbón de lado lleva una chadolita que es el cenicero para que toda la ceniza vaya cayendo se ve así de este color obviamente por las altas temperaturas que llega a alcanzar cuando lo compré pues era de un color negro pero obviamente con el calor se va quemando la pintura y este es el carrito de aseo inoxidable donde lleva su comal lleva sus insertos y lleva su chorola para que caiga la carne y así que vamos a empezar a meter el carbón el carbón que yo ocupo para ese tipo de asador y para carne asada ocupo este carbón es carbón de encino pero lo pido grande ya que si lo piden del carbón que venden normalmente en los supermercados es un carbón que viene en costales pero viene muy pequeño y se calienta muy rápido y eso hace que la carne se queme nada más entonces este carbón se va calentando de una manera lenta y esto hace que la carne se vaya cociendo de una manera mejor entonces miren yo lo que hago es que voy poniendo el carbón así y como les comentaba como son trozos grandes ya nada más lo voy metiendo así y realmente no me cuesta tanto miren lo voy acomodando así y ahora de prenderlo es más fácil pues ya que ya metimos una cantidad de carbón suficiente aquí en México venden estas barritas que se llaman ocote esto ayuda bastante a prender el carbón yo lo que hago es que miren lo acomodo así como casita después meto una barrita de ocote miren la prendemos con que le acerquemos un cerillo o un encendedor prende bastante rápido el ocote y esto hace que el carbón prenda y no nos dé lata ya que prender el carbón es una soña que no todos podemos realizar entonces miren aquí ya prendió el ocote y lo vamos a introducir y miren así es como se prende de una manera más rápida yo voy a agregar yo solo lo prendo con dos barritas de ocote con eso miren ya vieron como prende bien rápido entonces pongo una arriba y pongo una abajo yo lo que hago es que el carbón lo pongo así y le pongo la barrita de ocote así para que se vaya prendiendo no necesito ponerle papel ni aceite ni nada y miren así como se empieza a prender yo primero marino la carne y después prendo el carbón para que la carne se quede marinando así que ahora les voy a mostrar como armar el trompo para empezar a asarlo muy bien pues ahora toca el momento de armar el trompo esta es la espada en la que se monta la carne y esta es la que va en el asador yo les voy a dar un tip bueno un truco que yo utilizo porque cuesta mucho a veces armar el trompo si estás solo entonces yo ocupo una reja de refresco y la parte la volteo y la parte de abajo monto en los agujeros que están monto la flecha miren queda fija entonces lo que yo hago es agarro la carne por ejemplo como va a ser un trompo pequeño porque son 6 kilos agarro la carne la doblo miren y la introduzco así le voy dando la forma obviamente la caja está bien lavada porque es algo para la cocina que yo ocupo en mi casa entonces yo pongo un poco de cebolla no pongo tanta porque no todos comen cebolla entonces yo la primera capa la entierro y después con el cuchillo voy cortando y voy poniendo así miren ya no clavo desde arriba voy cortando pedazos pequeños y lo que hago es que la voy armando así para que no nos cueste estar subiendo hasta la parte de arriba entonces miren voy agarrando voy poniendo así y voy poniendo un poco de cebolla pues ya va miren ya va quedando lo que vamos haciendo también es que le vamos a ir dando una rasurada todos los pedajitos que vayan quedando las puntas se las vamos cortando y se las vamos metiendo entre las capas de carne para que no nos queden así las puntitas esto bueno yo le llamo rasurar el trompo así se le llama aquí en Puebla para que el trompo nos vaya quedando más bonito y a la hora de cocer se coza de una manera uniforme entonces miren yo pido la carne como les comentaba pido la carne gruesa para que a la hora de hacer los cortes el corte salga bonito salga grueso ese trompo realmente es un trompo pequeño ya que solo son 6 kilos pero he llegado a ver aquí en Puebla hasta trompos de 100 kilos entonces esta receta es de la carne arabe pero carne arabe poblana ya que la carne arabe es diferente pero aquí en Puebla se modificó y así se ven en los tacos arabes poblanos pues miren ya terminamos de armar el trompito como les comentaba le podemos dar una rasurada o si no les gusta eso lo que pueden hacer es que todas las puntitas miren se las van metiendo para que no se ven así estos pedajitos colgando entonces esto es muy común miren se va tapando y así es como queda un trompo de carne arabe yo hago para coronar pongo una cebolla hasta la punta y con esto cada que voy haciendo un corte voy apachurrando para que la carne esté bien bien compactada y al lado de hacer los cortes me quedan unos cortes bien bonitos entonces ahora vamos a montar esto al sador para empezar a cocinar pues bien ha llegado el momento de montar el trompo este aquí arriba tiene una base donde empotra y ya nada más aquí tiene agujeros ya nada más obviamente si se me va acabando la carne lo voy metiendo un poco más o lo voy sacando más dependiendo de la cocción que yo le quiera dar yo lo voy a poner relativamente cerca porque es un trompo pequeño de acá arriba se aprieta para que no se pueda mover para irlo cociendo ya nada más se va girando miren y esta como les comentaba es la receta original de tacos árabes pero poblanos yo lo cocino al carbón ya que si lo cocinamos a gas tiende a que el sabor no sea el mismo entonces a mi me gusta que la cocción sea una cocción lenta para que la carne nos quede jugosa nos quede suave en esta ocasión como les comentaba es un trompo pequeño porque nada más son 6 kilos de carne y miren se ve bastante bien este trompito pero aquí en Puebla si algunos son de Puebla o llegan a visitar Puebla ahí te querías a donde llegan a poner trompos de 100 kilos entonces es algo que es muy típico aquí en Puebla son los tacos poblanos realmente porque son carne árabe pero la receta ya fue modificada entonces como ven ese trompo miren ya van quedando que tal se ve la carne miren bien doradita jugosa digo y para hacer un trompo pequeño que nada más son 6 kilos la verdad se ve muy bien si lo van a hacer para negocio la verdad les aseguro que van a tener éxito pero si lo quieren hacer en su casa para alguna reunión o alguna fiesta miren como van a quedar van a quedar muy bien con sus invitados con sus familiares al hacer este trompo tan hermoso y tan rico de carne árabe ahora vamos a bajar la carne para hacernos unos ricos taquitos y así terminar este video pues miren amigos así es como quedó el trompo miren nada más que jugosa está la carne vean miren nada más que belleza como queda sumamente doradito entonces miren así es como la carne nos va quedando ya empecé a bajar la carne queda doradita queda jugosa y pues por último queda probar la verdad me voy a echar un taquito espero les haya gustado este video espero les sirva para que puedan iniciar sus negocios la verdad si les gustó el video y si lo ponen a prueba y les sirve regálenme un like suscríbanse que voy a estar subiendo ideas de negocio recetas para que puedan emprender sus negocios y generar dinero así que ahora me voy a echar mi taquito pues de la carne que tenemos acá miren voy a agarrar mi pan árabe o tortilla árabe miren como se ven los trocitos se ven se ven grandes se ven jugosos yo les recomiendo que ocupen cosas de calidad la carne que la ocupen de calidad para que les quede un producto bueno así que ahora le voy a poner su salsita le voy a poner solo unas gotitas porque la verdad es que esta salsa está sumamente picosa pero está muy rica también la receta está aquí en el canal le voy a poner unas gotitas de limón también tenemos cebollita con habanero miren que rico y unos rabanitos así que vamos a probarlo pues así me despido de ustedes cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video saludos 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 saludos